Ok chicos, vamos a dar inicio a la primera clase después de varias semanas que nos encontramos. Este es el tema de hoy que vamos a ver el lenguaje. ¿Qué tiene que ver con el signo lingüístico? Antes de enfocarnos en el siguiente tema vamos a observar la siguiente imagen. En esta imagen vemos a dos personas que están conversando. En ese diálogo uno escucha lo que habla y el otro se forma como unas nubes, como si estuviera pensando. Y eso se da para ambas personas. El sonido escucha y ambos comienzan a formar un concepto, una imagen. ¿Tendrá mucho que ver eso con el signo lingüístico? Sí, tiene que ver mucho esos dos aspectos. El signo lingüístico vamos a ver a continuación. Que es un proceso que se va a dar al momento de comunicarlos. Es un proceso entre dos elementos. Esos dos elementos que se llaman significante y significado. Se van a relacionar, son dos elementos que no se pueden separar. En toda comunicación que nosotros realizamos están esos dos elementos presentes. Sin ellas no habría una buena comunicación, ningún buen entendimiento. Entonces, el signo lingüístico nos dice que es la relación de dos elementos, que es el significante y el significado, que permiten una comunicación organizada. Eso sería de manera sintetizada el concepto que está plasmado ahí. Por ejemplo, nosotros, cuando escuchamos a bio, ojo, esto no es una escritura, no es la escritura bio, porque así no se escribe. Si no es la representación de sonido de poemas. Por eso digo que cuando escuchamos a bio, automáticamente nuestra mente, nuestro cerebro, se va a formar una imagen. Que puede ser esta, puede ser una imagen más pequeña, puede ser quizás de otro color, pero se forma la imagen, no de un vehículo aérico, de un avión. Esa relación de esos dos elementos, ya, llamados significante, ya que es la imagen acústica, sonora, ya que va a ser articulada, quiere decir organizada y relacionada, ya, se llama significante. Y la otra imagen, ya, esa imagen que tenemos de la bio, ese dibujo, se llama significado, ¿ok? Es la imagen mental, imagen conceptual, que se nos forma al escuchar lo significante. Esos dos elementos son partes importantes en lo que se llama el signo lingüístico, el significante y el significado. ¿Qué características tiene este, digamos, el signo lingüístico? Veamos, no dice que es biplánico, es decir, tiene dos planos, dos dimensiones, una que se llama significado y el otro que es significante. Ambos son indispensables e inseparables para la comunicación, se complementan esos dos planos, ¿ok? Por ejemplo, el significante, dice que es la imagen acústica, eso es lo que he visto en el ejemplo anterior, avión, ¿no? Sonidos sucesivos, articulados, y el significado que es la imagen conceptual, el dibujo que es una forma, digamos así, de manera sencilla en nuestro cerebro. Tenemos acá un ejemplo. Si escuchamos árbol, o sea, el sonido árbol, automáticamente se nos va a formar, ya ese significante árbol, se nos va a formar en nuestro cerebro, ¿no? Una imagen, como dije, puede variar, ¿no? Puede ser un árbol más pequeño, como otro tipo de hoja, pero se deforma el concepto, ¿no? De ese tipo de ser, árbol, ¿no? Eso se llama, esa imagen mental recibe el nombre de significado, ¿ok? Entonces, esa es la característica biplánica, o sea, elementos se relacionan, se complementan. Otra característica es la arbitrariedad. Dice que es el principio con el cual a un significado podemos asignarle de manera deliberada diferentes significados, porque no hay vínculo natural entre ellos. Es decir, es decir, ¿ya? Que ante un significado, ante un concepto, por ejemplo, este concepto, esta imagen que tenemos, este significado, ¿ya? ¿No tenemos la imagen de un caballo este? Este significado, esta imagen mental, le podemos asignar distintos significados, ¿ok? Por ejemplo, en nuestro entorno lingüístico, que es el castellano, a este, a este significado, le adherimos el significante de caballo. Ojo, abajo son cadenas de sonido, no son escrituras, son sonidos, ¿ah? Caballo, le hemos agregado este significante, que está en nuestro entorno lingüístico del castellano. Pero si estuviera en inglés, obviamente ya cambia el significante, cambia. Sería horse, horse, ya cambia la cadena de sonido, o sea, el significante es distinto. En francés sería llevado, ¿no? Cambia el acerto. Quiere decir arbitrariedad que a un significado, a un imagen mental, le podemos, ya le podemos asignar distintos significantes, ¿ok? Eso se llama arbitrariedad, de manera deliberada, ¿ok? El siguiente elemento que vamos a ver, perdón, la siguiente característica es el aspecto de la convencionalidad convencional, ¿ok? Es decir, se llama así, porque no depende de la voluntad individual, sino de una aceptación social previa entre el significante y el significado. Es decir, que entre un significado debe haber un acuerdo, un convenio para agregarle un significante. Yo no lo puedo hacer de manera deliberada, ¿ok? Entonces dicen que hay una aceptación. Primero debe ser aceptada haber un convenio. Por ejemplo, un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, a esta imagen, a este significado, nosotros como acuerdo, viste nuestro entorno en castellano, le podemos haber designado que vamos a casa, ¿ok? No es un acuerdo, no es un acuerdo que nosotros tomamos a este significante, a este significado, perdón, a esta imagen mental, darle este significado, un acuerdo en común, ¿ok? Luego, tenemos lo que se llama la linealidad, y esta característica está relacionada más con el significante, con la cadena de sonidos, ¿no? Nos dice que el significante es una cadena continua de sonidos, seguida. Por ejemplo, tengo casa. Aquí, ante este significado, se han unido cuatro fonemas que están de manera continua y relacionada, que al ser integrada, forman una palabra, ¿no? Que es casa, ¿no? Esta sucesión de fonemas se llama linealidad, y es una característica del significante, básicamente, ¿ok? Luego, la doble articulación dice que se puede dividir en trozos pequeños, divisiones, unidades pequeñas. La primera articulación, el signo lingüístico, nos dice que son los olemas y los morfemas. Es decir, que se puede dividir en partes pequeñas con significados. Esos son los morfemas, la primera articulación, ¿no? Al momento de hablar, de escribir, tenemos esa característica de las palabras. La segunda articulación, nos dice que se puede dividir en fonemas, ¿no? Y eso se da cuando hablamos, la cadena de sonidos, ¿no? Fonemas sonidos. La siguiente característica que tenemos es la mutabilidad. Nos dice que el signo puede cambiar por el uso a través del tiempo, ¿no? Es el estudio de ese K, por ejemplo. Antes, el sonido, concepto de carnet, ¿no? Que es ese tipo de fotochero rectangular donde está la identidad de una persona, actividades y la foto, ¿no? Como el tiempo ha cambiado, no ha mutado, se ha transformado. Y ahora, ¿cómo lo decimos? Carnet. Hay una variación, un cambio. Eso se refiere con la mutabilidad, el cambio a través del tiempo que sube. El otro es la mutabilidad, ¿no? Suelga algo paradójico, pero son dos situaciones en determinados momentos, ¿no? La mutabilidad nos dice que una vez establecido, ¿ya? Un acuerdo, un acuerdo que se relaciona por alguna arbitrariedad, un acuerdo ya difícilmente puede cambiar, puede transformarse, que se da muchas veces. Por ejemplo, a esta imagen nosotros, nosotros le hemos designado el significante, ¿no? ¿De qué? De casa, de hogar. Para nosotros, cuando escuchemos casa, automáticamente se deforma esa imagen. Ya se distintan formas más pequeñas, con dos ventanas, una ventana, pero se deforma ese concepto, ¿no? De casa, de hogar, de vivienda. Entonces, la mutabilidad dice que eso se va a mantener, no puede cambiar. De un día para otro, de un momento así, no se me puede ocurrir darle otro significante, ¿no? No le puede decir, a eso no lo puedo llamar pelota, no, no, no lo puedo cambiar, porque ya hubo un acuerdo, al igual, ya fue algo arbitrario, un acuerdo de que ese concepto, ya, esa imagen mental, debe mantenerse con ese significante de casa, hogar, como dije, ¿no? Entonces, la mutabilidad no puede cambiar, no puede variar de un día para otro, puede ser deliberado, se mantiene, ¿ok? Entonces, ¿no? Como dije, calopa, no lo podemos llamar, no podemos alterar. Entonces, chicos, hemos visto aquí las características del signo lingüístico, ¿ok? Entonces, ahora para ustedes van a desarrollar las siguientes actividades que están en su cuaderno de trabajos, las van a ubicar en su libro verde de comunicación, ¿ya? Que es específicamente la páginas 63 y 64, a la cual ustedes van a responder las preguntas basadas en los conceptos que hemos visto contigo. Ok, chicos, entonces la próxima semana los espero con sus trabajos enviados hacia mi correo o WhatsApp. Ok, hasta pronto, chicos.